Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Univision veta a Rosy Rivera tras escándalo en la boda de Chiquis, y así reacciona la hermana de Jenny Rivera. Tras el episodio de violencia que se vivió en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, la cadena de habla hispana habría tomado la decisión de vetar de sus pantallas a la familia Rivera, según dio a conocer la propia Rosy. Tras el desagradable episodio de violencia que se vivió el pasado sábado durante el enlace de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, que terminó con un camarógrafo de Univision agredido por los guardias de seguridad que había contratado la pareja para evitar que se tomaran imágenes de los recién casados, la cadena de televisión de habla hispana habría tomado la decisión de vetar a la familia Rivera de sus pantallas durante un año. Así lo dio a conocer el pasado domingo la hermana de la diva de la banda, Rosy Rivera, quien no tardó en reaccionar a este veto a través de sus redes sociales. Según Univision me vetó todo un año, estoy bien. Me vetaron. Así como ustedes dicen ahí pero necesitan a los medios sí, pero saben qué, pueden haber tratos profesionales con respecto, pero este no era ningún negocio, aseguró Rosy por medio de Instagram. Chiquis no vendió la nota y ustedes van a decir si la vendió. Y nunca la van a ver. Tal vez la van a ver en sus redes, pero ni en su reality la van a ver. Ella simplemente pidió con respeto una noche privada. Dejó claro. La hermana de Jenny, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, aseveró que la cadena puede tratar de silenciarla, pero que nunca van a poder silenciar a la diva de la banda, ni su música ni su legado porque sus fanáticos la van a apoyar. Y yo sé 100% eso, que no nos siguen a nosotros, siguen a Jenny, siguen a la diva de la banda. Y yo puedo predicar a una persona, a 100 personas o 10.000 personas, yo no necesito a los medios. Van a boicotearnos por algo que ustedes también tuvieron la culpa. Se preguntó Rosy. Finalmente Rosy aseguró que ni ella ni su familia necesitan de los medios para brillar, ya que ellos tienen la ayuda de Dios. Ustedes saben muy bien que no pueden apagar la luz de Jenny Rivera, y la mía tampoco porque ustedes no tienen el control sobre el plan de Dios sobre mi vida. Así que yo voy a seguir predicando la palabra, yo voy a seguir dando la motivación a las mujeres abusadas, yo voy a seguir escribiendo libros, aunque no los promuevan y van a ver que Dios de nuevo va a ganar. Finalizó, suscríbete para más videos.